El peso mexicano ha sido objeto de atención en los últimos años debido a su crecimiento frente al dólar americano. Esta moneda, que durante mucho tiempo ha sido vista como inestable y volátil, ha experimentado un aumento significativo en su valor en comparación con el dólar. Este fenómeno ha sido resultado de diversos factores, incluyendo las políticas económicas implementadas por el gobierno mexicano, los cambios en la economía global y las fluctuaciones en los mercados financieros. En esta breve presentación explicaremos algunos de los principales factores que han contribuido al crecimiento del peso mexicano frente al dólar, así como las implicaciones económicas y sociales de este fenómeno. El peso mexicano ha demostrado ser la moneda más fuerte contra el dólar en el mundo en los últimos meses. El presidente AMLO con su nuevo gobierno está cambiando totalmente la estructura económica mexicana, para que el peso mexicano nunca jamás vuelva a ser el esclavo del dólar. A pesar de la gran oposición que AMLO tiene, los resultados no se pueden esconder. El peso está surgiendo como ave fénix. De entre las cenizas vuelve con más fuerza y el pánico se ha apoderado del dólar estadounidense en su intento de hundir al superpeso mexicano que parece invicto este trimestre fiscal 2023. En una época de incertidumbre económica, el peso mexicano parece no inmutarse. Desafiando las expectativas, esta pequeña moneda latinoamericana ha desafiado y superado incluso a la de Estados Unidos, posiblemente la denominación más fuerte del mundo. ¿Podría México convertirse pronto en el hogar de la última moneda del curso universal de la Tierra? Con los mercados mundiales luchando bajo la presión de un dólar estadounidense cada vez más débil, parece que solo el tiempo lo dirá. Las noticias son alarmantes. Los noticieros anuncian que el dólar estadounidense se ha disparado un 18% frente a otras divisas este año, dejando a los países en desarrollo luchando contra el enorme impacto. Peor aún, después de tres semanas consecutivas de ganancias frente al dólar y la continua expectativa de que la tasa de interés subirá más rápido en México que en otros lugares, empujándolo a su nivel más fuerte. Desde principios de marzo del 2020, incluso antes de que la crisis sanitaria estallase en todo el mundo, otra noticiero en México dijo que el peso se disparó en 2022, frente a su rival de toda la vida, el dólar estadounidense. Esta hazaña verdaderamente histórica no se había logrado desde hacía más de una década y registró una impresionante apreciación del 8%. Incluso en tiempos tan tumultuosos en todo el mundo, un asombroso salto del 4.8%, que demuestra lo resistente que es realmente la moneda de México. A pesar de la agitación del 2021 con las disputas sociopolíticas de Europa, entre ellos Ucrania-Rusia siendo el epicentro, un aumento de los casos de la aún pronunciada crisis de salud iniciada en 2020 y el incremento de los desastres naturales en todo el mundo. La divisa que más se ha mantenido ha sido el peso mexicano. El peso mexicano junto con el real brasileño sigue siendo de las pocas monedas que no han sido afectadas por las actividades de la Reserva Federal de Estados Unidos, ni por la crisis inflacionista que han amenazado a las economías de toda Latinoamérica. Y más allá, a lo largo de este turbulento año, parece que no hay final a la vista para el caos económico que ha traído esta crisis sanitaria. El peso mexicano sigue fluctuando salvajemente, lo que parecía una devaluación imparable. Se detuvo de repente, pero ese fue solo un pequeño respiro de la crisis que se avecina. Tras la crisis que afectan a las economías mundiales de todas las variedades y que ahora nos llevan a un territorio desconocido, la estanflación. Se trata de una alarmante combinación de las altas tasas de inflación, crecimiento rezagado o negativo y disminución de la calidad de vida de todos en todo el mundo. Pero, ¿qué exactamente está haciendo Obrador para que el peso se mantenga fuerte? Lo primero es el mercado energético de México. Un mercado que había sido abandonado y a pesar de tener grandes pozos petroleros, se sacaba el petróleo, se enviaba a Estados Unidos para ser refinado y en retorno, Estados Unidos les vendía la gasolina a los mexicanos. Carísima. Esto es similar a tener un árbol frondoso de manzanas en tu patio, colectar todas las manzanas del árbol, dárselas a tu vecino para que le saque el jugo y que después tu vecino venga y te venda el jugo de tus propias manzanas. Pues esto se acabó. Amblo cedió a la tarea de restaurar las refinerías abandonadas. Y no le bastó con eso, sino que también empezó a construir nuevas. Esto le está ahorrando a México millones y millones de dólares año con año. La independencia energética es algo con lo que todos los países sueñan, pero no todos tienen el privilegio de tener petróleo en sus tierras. Y los que tienen, muchas veces no lo aprovechan. Ahora, ¿qué relación tiene esto con el peso mexicano y el dólar? Pues funciona de la siguiente manera. Los mexicanos compraban la gasolina de Estados Unidos y tenían que pagar en dólares. Cuando un país tiene la necesidad de intercambiar divisas de esa manera, están sujetos al precio del dólar. O sea, que si el dólar sube de precio, significa que tendrán que pagar más pesos y por consiguiente la demanda del dólar empuja la moneda local hacia abajo. Por otro lado, cuando el país no tiene la necesidad de intercambiar divisas, la moneda se regula por sí misma en el propio país. La demanda del dólar baja y la moneda local, en este caso el peso, se mantiene fuerte. Esto solo es un ejemplo muy simplificado para poder entenderlo. Ahora, como la mayoría de los países no producen lo suficiente para sostenerse, necesitan del dólar. Por eso, el mundo mira con incertidumbre estos tiempos de incertidumbre y muchos gobiernos no tienen un plan. Pero López Obrador pareciera que se saca de la manga estrategias que siguen empujando a la economía y los mercados emergentes de México siguen manteniéndose fuertes. Mientras que las grandes potencias como Estados Unidos, China y Rusia protagonizan nuevos brotes que provocan inflación interna, es tan abundante como Europa y Japón. Desde entonces, estas naciones han promulgado cambios en su política monetaria para sofocar los altos costes provocados por una oleada de nerviosismo en los mercados, inducida por la crisis de salud iniciada en 2020. Sin embargo, para sorpresa de todos, incluso, a pesar de esta agitación en todo el mundo, desde las industrias hasta las importaciones y exportaciones, por igual, el peso mexicano se mantiene como la segunda moneda mejor valorada solo por delante del real brasileño. El peso mexicano ha experimentado un ascenso sin precedente frente al dominante dólar estadounidense, mientras otras divisas de renome mundial pasan por apuros imprevistos. A pesar de que todos tenemos a veces quejas con el gobierno estadounidense, no podemos negar cómo esta relación entre el norte y el sur puede estar convirtiéndose en una ventaja económica para la economía de México. Ahora, aunque México se está poniendo cada vez más fuerte económicamente, esto no significa que lo logrará por sí mismo. Todavía tiene que negociar y sostener sus relaciones con todo el mundo. En respuesta a la crisis de salud y disputas en Ucrania, los bancos centrales de muchos países se han apresurado a ajustar sus políticas monetarias. En México se ha prestado mucha atención sobre todo a las tasas de inflación en Estados Unidos, debido a su fuerte influencia en los precios, desde los préstamos hasta los productos de primera necesidad como el petróleo y la leche. Con los bancos mexicanos reflejando la subida de los tipos federales en Washington, muchos gobiernos del mundo nunca le prestaban atención a México, y en este año están perplejos sobre el avance a pasos agigantados que ha tenido este gobierno, y ahora ya lo pusieron a podo al peso. Le hacen llamar el superpeso mexicano. Desde la reducción de las previsiones de inflación hasta la creación de una especie de escudo contra la despreciación del dólar, otros países como Japón han seguido su ejemplo e incluso han subido sus tipos de interés hasta 50 puntos, al tiempo que han ampliado los márgenes de fluctuación de los créditos de la deuda pública, poniendo en peligro a empresas e inversores de todo el mundo. El pánico crece cuando los expertos estiman que el M bono mexicano a 10 años puede rendir más que incluso el dólar estadounidense con 100% de certeza. El último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía reveló un aumento en los índices de oferta y demanda de bienes y servicios de 1.5% con respecto a los trimestres anteriores. Mientras que la inflación ha disminuido de manera constante desde noviembre, lo que ha provocado que el consumo interno, las importaciones y las exportaciones hayan alcanzado sus niveles más altos desde que comenzó la crisis de salud en máximos históricos durante diciembre del 2022. En conclusión, la apreciación del peso mexicano frente al dólar americano ha sido un fenómeno interesante que ha captado la atención de economistas y expertos financieros. Si bien ha habido varios factores que han contribuido a esta tendencia, como las políticas económicas del gobierno y las fluctuaciones en los mercados financieros globales, uno de los factores más importantes ha sido la autosuficiencia energética de México. El hecho de que México se haya convertido en un importante productor de petróleo y gas natural ha fortalecido su economía y su moneda, lo que ha llevado a una apreciación del peso mexicano frente al dólar. Esto ha permitido que el país tenga una mayor estabilidad financiera y una mayor capacidad para invertir en el desarrollo económico y social. En resumen, la autosuficiencia energética de México ha sido un factor clave en el crecimiento y la estabilidad de su economía, y ha contribuido a la apreciación del peso mexicano frente al dólar americano. A medida que el país continúe desarrollando su capacidad energética y diversificando su economía, es probable que esta tendencia se mantenga en el futuro y contribuya al crecimiento y la prosperidad de México. Si te gustó esta información, te invitamos a suscribirte al canal, darle like al video y compartir para seguir promoviendo buenas noticias sobre los avances de nuestro increíblemente México. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.